Buenas noches, veamos. Marian y Fabricio andan mandándose indirectas. En realidad, ya le dije a Marian que cuando termine el programa va a ser mi novia y nos vamos a casar. ¡Ya no! El jugueteo que hay entre los dos. Si digo que me traiga el desayuno a la cama, hay que ver. Ahí está, te están pasando indirectamente los tips. Se está formando una nueva pareja. Marian ha llegado a ser una persona especial para mí. Quiero conocerlo bien. Expandir horizontes. ¿Por qué no lo conozco? Bueno, una semana, digamos. Tranquila, tranquila. El tiempo dirá. Vaya nosotros, vamos a dudar. Es lindo, sí. Pero una cosa es decir, no, es que no quiero estar. Otra cosa es que te guste. Sí. Sí. Ve, ya lo has dicho, ve. ¿A qué no ha costado tanto? Andan así puchicheando. No he visto que andan juntos. Luna de miel. No es posible. Solo es la forma como caminar. ¿Estás acá? Sí. Entre los dos, como que hay química. Me gustan, pero creo que es mutuo. Mi futuro novio. Mi futuro esposo. La verdad que sí me parece atractivo, Fabricio. Es una persona muy linda. Tiene mi voto. Me encantaría que se forme esa pareja. Así que si nos toca dúo, puede tener que aportar el avincito. Que hace buena pareja. Que lo diga el tiempo, ¿no? Como digo, si se dan las cosas, se van a ir dando, ¿no?